Nada de lo mejor de eso, la coordinación internacional cae muy bien, bastante bien. Señores, nosotros ya para, está el viernes ya finalizando ya el programa casi listo. Mira, yo quiero comentar algo y es que lo que salió el día de hoy en el periódico, parece que el Caribe, donde dice que Abinadel avanza en un terreno sin problema. O sea, se ve desde un punto de vista que está avanzando libremente y que no tiene grandes obstáculos. Pero sus mayores problemas no son la oposición, nada de eso, sino la posición que heredó del país, como un país que, con una crisis de salud como es la pandemia, una crisis de, a veces se puede decir, de política en muchos de los sentidos. Pero parece que esto no ha sido de gran escollo, con una oposición que, sin mala duda, es una oposición que sale del poder la más fuerte, porque podemos decir que los otros partidos también son opositores, pero la oposición más férrea que podía hacerse sale del poder en 16 años de gobierno y con muchas investigaciones pendientes, muchas cosas que buscarle a esos gobiernos. Entonces, por la misma razón, tampoco están haciendo una oposición tan férrea como se podría pensar o como lo suelen hacer ellos de manera magistral. Parece que la reorganización es que está envuelta la oposición, es que está dejándole esa luna de miel al PRM y a Luisa Binader, lo cual ha sido, sin ninguna duda, para muchos de nosotros, uno de los gobernantes, lo que pasa es que sentíamos que anteriormente teníamos un gobernante, vamos a poner un ejemplo, el presidente Leónel Fernández, con una teoría filosófica allá arriba, con poco aterrizaje, aunque tenía un acercamiento, aunque tenía un acercamiento también con las personas, era este tipo de personas que podría hacer eso, después llega un presidente que prácticamente se logró saber que podía hablar en la campaña hasta cuando trataba de vender el candidato que él eligió. Ahí fue que lo vimos más en los medios de comunicación. Están así que me sorprendí muchas veces porque los vi hasta dos veces a la semana en un medio de comunicación que para nadie es un secreto, que el pasado presidente duraba alrededor de seis meses sin tú saber quién era que estaba gobernando ni quien te hablaba, había situaciones que podrían, esperaban intervenciones, como estaban acostumbrados, aunque nosotros estamos acostumbrados a eso, que los presidentes como que nos expliquen algo de lo que está pasando, desde los tiempos de Balaguer. Entonces, ahora tenemos un presidente que hace como una sala de recreo, un presidente que escucha, un presidente que habla, un presidente que tiene Twitter, un presidente que tiene medio de comunicación. Pero además de eso, Sergio, que tú planteas, esa facilidad con que el presidente Luis Abinader se ha manejado y que, gracias a Dios, está transitando por una situación favorable a él y a su gobierno. Oye, tiene una carretera de piedra y está caminando liso. Porque fíjate, lo que decíamos nosotros en programas anteriores, y es cómo Abinader ha enfrentado los pocos ruidos, ¿verdad? Sí. O los diversos ruidos que se ha intentado crear o que se han creado en este gobierno, cómo lo ha enfrentado. Por ejemplo, las situaciones de corrupción que han avizorado, ¿verdad? Sí. Que han estado ahí en las puertas. No se han puesto en el periódico. Inmediatamente, inmediatamente. Se han puesto en el periódico y se han extraído de lo que es el tren gubernamental. Y él sí puede decir que, por simples rumores, ha actuado en consecuencia. Entonces, hay que ser honestos. Vimos cómo periodistas, mira, hay periodistas que han hecho programas, de tres y cuatro programas de un solo tema, y sin embargo, eso nunca se investigó. O sea, en otras oportunidades. En otras oportunidades. Sin embargo, fíjate cómo. Tenemos, por ejemplo, el ministro de Salud Pública, que todo el mundo no lo ha cuestionado, su integridad. No, claro. Pero hubo un ruido. Un ruido. Bueno, pues vamos a tranquilizar ese ruido. Ahí está. Sustituido. El de... El de... El de... El de la aduana. El instituto agrario dominicano. El de la aduana. El de la aduana. El de la aduana. Mencionaste. Entonces, ha habido otro ruido, en la que, cuando han surgido, o por simple rumor, se ha actuado en consecuencia. Y por eso es que Luis Abinader, en este momento, está transitando por una carretera, por un camino. Sí, más claro. En un buen vehículo, de manera cómoda, porque tiene una posición, claro, tranquila, porque no ha encontrado... Sí, sí, sí. ¿Ustedes creen que la posición está tranquila porque no quiere tratar de subir en cuatro años? Porque sabe que todo lo que se critique, se devuelve... Si tiene un slider, se lo van a devolver con una reta. Pero, además, Sergio Antonio, consciente de lo que entregaron y él consciente de lo que recibió también, le ha favorecido bastante. Para ser un poquito, como dices, sarcástico, podemos decir entonces que los funcionarios de los pasados gobiernos eran tan serios y tan sanos, tan santos, que nunca cometieron errores. Y si tú te fijas, ninguno cayó preso, ninguno fue sometido, ninguno fue mandado para su casa, ninguno fue suspendido de sus labores. Fueron los mismos funcionarios todos, además, lo cambiaron en un sitio mejor. Porque lo hicieron bien o quien estaba no se percató de que también no tan mal. Sin embargo, ahora en pocos meses, en menos de dos años, nosotros tenemos funcionarios que si meten en la pata, cometen errores, se van para su casa. Eso es algo nuevo en nosotros, eso estamos viendo cosas nuevas. Entonces, eso, eso tenemos que apoyarlo y seguir apoyando. Lamentablemente, al que le duela, al que le duela, esos comentarios hay que hacerlo porque es una pura realidad. Es lo que no, lo que no se puede ocultar. Así es. Ya Carlos Paulino nos está haciendo señas, Sergio Antonio. Adelante, estudio. Sí, que ya, que hay que cambiar la seña y que ya llegamos al final. Gracias, como siempre, a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, como siempre, brindándonos todo su apoyo para mantener informada y orientada a toda la región nordeste del país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor. Telenor, la parte técnica, José Paulino, a Melvin, a Junior Master, Mr. Everett, a ustedes, gracias por su amable sintonía. Invitarle a que no se pierdan la retransmisión de este espacio de 7 a 8, 33 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. El próximo lunes, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar en otro programa cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. Feliz resto del fin de semana.